... Esta grabación está protegida por la ley. Las fuerzas de seguridad siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 534 del Código Penal. ¡Gracias! 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 ¡Francis el Detectigato! Busca aventuras que siempre traen Dios Debes tener siete vidas o más En este lugar tan oscuro y sombrio Mis mejores saludos, amigos. Acomodaos en vuestros asistentes.